Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Yo hoy estoy bastante contento, no sé por qué, ha sido un buen día, está siendo un buen día Y nada, sabré que va a ir el vídeo de hoy, es bastante sencillo, como ya os dije en el vídeo anterior, que lo tenéis aquí arriba Los chicos de KF-Concent me mandaron este pedazo de trípode en realidad, porque está súper bien Y bueno, me han pedido que haga unas fotillos para sus redes sociales, así que las voy a grabar, voy a grabar como hago las fotos Y de hecho las voy a grabar con la M50, que veis aquí, que desgraciadamente, y espero que no me matéis Creo que va a ser la última vez que esta cámara aparezca en este canal, al menos esta presencialmente, porque creo que la voy a vender Se avecinan cambios en lo que se refiere a equipo, o eso espero y tengo planeado Así que no sé, no me matéis, ¿vale? Pero bueno, y bueno, vamos a hacer las fotos con esta cámara, con la M50 Y ahora llevo puesto al 50 milímetros, no sé si cambiaré de objetivo, pero bueno, como ahora os estoy poniendo siempre El tema de las especificaciones de cada foto, lo veréis en cada foto Yo tampoco es que sea aquí un experto en fotografía de producto, he hecho alguna cosa Pero bueno, hoy, como veis, estamos fuera, así que vamos a hacerlas en exterior, porque yo creo que le pega más a un trípode Que es para sacarlo y tenerlo por ahí Así que nada, yo lo que me suelo preguntar cuando me han pedido que haga fotografía de producto Es qué virtudes tiene ese producto, y en este caso el trípode lo que tiene es una altura muy grande Que ahí lo tenemos un poco más difícil para hacer la foto Pero tiene la columna central reclinable y también se puede dar la vuelta y hacer fotos a ras de suelo Así que vamos a jugar con estas dos cosas, ¿vale? Vamos a hacer una foto de cada una de las cosas y bueno, pues iremos viendo Y voy a montar en el trípode la 6D Mark II, que es con la que estoy grabando ahora mismo Que estáis dentro de ella Vamos a empezar Eko como no está ahí haciendo sus locuras Se ha muerto Se me ha roto el perro Se me ha roto Este perro está mal De la cabeza ¿Parece normal esto? Es tan vago que no se quiere levantar del suelo Y el otro estaba tirando de él Y arrastrándole porque, bueno, se estaba peleando por el palito este Madre mía, Leo, este Leo, Leo, Leo Ay, qué palito más rico Qué palito más bueno Y este ya se ha vuelto a tomar Que por cierto, si os interesa el trípode Os dejo de nuevo el enlace en la descripción Y en el comentario fijado seguramente Por si, yo que sé No lo visteis en el vídeo anterior o lo que sea, ¿vale? Y para redes sociales Que es para lo que están destinadas estas fotos Las voy a hacer en vertical, ¿vale? Para que, bueno, ya lo sabéis Para que ocupe más espacio Dentro del feed de Instagram Vale, pues ya tenemos aquí La 6D en el trípode Elegido Como veis aquí Que salga la marca Y que se vean los detalles Y aquí también se ve la marca Y nada La he puesto con el 24-70 Que me parece el objetivo más bonito que tengo Y los perritos pues siguen ahí trasteando Así que nada Pondré el ago por encima de la cámara Para que veáis cómo queda Vale, como podéis ver He puesto la cámara Con la pantallita Porque me parece que queda mejor Y voy a hacer la foto en un ángulo contrapicado Para que Pues darle ese toque de superioridad Que otorga el hacer la foto en ángulo contrapicado Como veis, mira Aquí haciendo la prueba No es lo mismo hacer la foto así Que hacerla así Así yo creo que le da más juego, ¿no? Pero bueno, iremos probando Vale, como podéis ver He puesto la cámara así Y ahora voy a intentar hacer la foto En contrapicado Bueno, en realidad es el más plano nadir Si es al revés Si es en vez de cenital El inverso A ver qué sale Vale, y ahora he puesto así el trípode Que es la otra cosa buena que tiene Que le puedes invertir y ponerlo así Para, por ejemplo, hacer fotografía macro O una foto a ras de suelo Sin que te molesten las patas Ni la columna central Y nada Vamos a ver qué fotillo sale Lo he puesto a contra el bus Con las hojas, el árbol así Que de fondo Que hace como de marco Y eso A ver qué pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues más o menos Yo creo que va a estar ya casi Y voy a hacer alguna fotillo Así tipo más de detalle Con el trípode en la mano Que se vea mi mano O eso O eso Voy a intentar Y para eso voy a utilizar El mando a distancia este Que ya os lo puse en el vídeo anterior Y tengo la Y tengo aquí ya la M50 Conectada Entonces lo único que tengo que hacer es Esto ¿Veis? Así que nada Vamos A ver Vale Ahora lo que estoy haciendo es Como quiero que salga Tanto el nombre enfocado Como la cámara y todo Pues estoy disparando a F5.6 He hecho una prueba F8 Lo bueno es Que puedo compensar Con lo que es la velocidad Porque como estoy disparando en trípode Y con esto La foto no va a salir trepidada Y ahora haré alguna Cogiendo la cámara Como interactuando con ella Digamos Como sería el uso normal Vamos Que eso yo creo que también Mola mucho verlo Y en tema de redes sociales Si son Pues más todavía Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Estos dos están peleando ahí abajo Y también espero que os haya servido Para ver que con una cámara Más sencilla O no profesional Como lo queráis decir Como es la M50 También se pueden hacer fotografías Que te reporten dinero Como puede ser la fotografía de producto Esto es dos tontos Eco sigue roto Qué cara Oye guarro Deja de chuparle ahí Leo Así que nada Espero que os haya gustado Como ya he dicho Dejad vuestro like Si queréis más vídeos así Dejadme en comentarios Qué tipo de vídeos queréis que suba Porque dentro de unos días Me voy de viaje a la playa Y seguramente grabé vídeo Porque siempre aprovecho Para grabar vídeo Así que eso Pues pensad Qué tipo de vídeos Os gustaría ver Con una temática así De piscina o playa Que supongo que habrá ambas Donde voy Bueno no La playa seguro Y la piscina también seguro Lo que no sé Si por el COVID Nos dejarán Lo que no sé Si por lo del COVID Nos dejarán ir a la playa O no Es que eso ya Sí que no tengo ni idea Pero bueno Por si acaso Dejadme vuestros comentarios Y os veo En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!